En esta instancia, si vamos a la Haya, creo que es el mejor lugar como para poder definir una cosa como el conflicto que tenemos con la Argentina. Si la Haya dice que nosotros estamos equivocados, bueno, aceptaremos el fallo de un tribunal internacional, pero la actitud prepotente de los hermanos argentinos de imponernos cosas sobre nuestro territorio no puede caminar. No olvidemos la frase de nuestro jefe civil, el jefe de todos los orientales, no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Entonces creo que la dignidad está en juego y sobre nuestro territorio no puede opinar otro país. ¿Cómo ha procedido hasta ahora el gobierno, Mujica? Bueno, últimamente ha procedido bien, nosotros éramos críticos del procedimiento y sobre la diplomacia presidencial, que no tuvo buenos resultados, pero ahora en esta instancia que es la que importa, no recordemos para atrás que nos divide, sino en esta instancia nosotros estamos respaldando al presidente Mujica porque entendemos que es la posición que como nación independiente tiene que adoptar el Uruguay. Mujica 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 Mujica